¿Ya? Perfecto. Bien, pues buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Os voy a poner un vídeo de introducción y luego ya empiezo mi ponencia. Bien, esta era solo introducción para romper el hielo y ponerse un vídeo chulo. De lo que os voy a hablar es de qué se cuece en los Intel Labs. No es el título original, los que habéis visto el programa, realmente el título era un poco distinto, o sea que estáis en la presentación adecuada, es la presentación de Intel sobre el futuro, pero le he dado un título un poquito más imaginativo. Os voy a contar, mi intención es contaros cómo vemos el futuro desde Intel, qué tecnologías estamos desarrollando y qué es lo que va a aparecer en el mercado en los próximos cuatro o cinco años. Eso se está desarrollando ahora mismo en lo que llamamos los Intel Labs. Luego os contaré un poco más en detalle en qué consisten los Intel Labs. Pero la idea es aquí no hablaros del procesador que podéis ir a comprar ahora mismo al mercado, a las tiendas, de lo que tenéis instalado en vuestros ordenadores, porque de esto ya sabéis mucho. Mi intención es contaros lo que va más allá, es decir, qué cosas va a haber en el futuro y por dónde ve Intel que van los tiros de la tecnología. Entonces vamos a hablar... Esto definitivamente no funciona. Vamos a empezar a hablar de la tecnología del futuro. Cuando hablamos de tecnología del futuro es muy fácil irse por las ramas y empezar a imaginar y cosas de ciencia ficción. Entonces, bueno, pues todos conocemos películas como Minority Report, con esos entornos en 3D de realidad virtual, con chips implantados en los humanos, con entornos totalmente interactivos. Y bueno, pues si vamos un paso más allá, directamente a las naves espaciales, a los autómatas, los robots, etc. Es muy fácil cuando imaginamos el futuro irse por las ramas y como probablemente, si hablamos dentro de 20 años, yo ya no voy a estar aquí y probablemente vosotros tampoco, pues nadie me va a venir a decir que me había equivocado hace 20 años. Con lo cual es muy fácil irse por las ramas. De hecho, pues se encontró una predicción bastante curiosa de cómo sería el PC del hogar del futuro hecha en los años 50 y bueno, pues veis que realmente se parece bastante poco. Luego descubrí que esto era un fake, es decir, esto había hecho alguien con Photoshop, pero bueno, sí que desde cuando nos ponemos a imaginar cómo van a ser las cosas en el futuro, normalmente nos equivocamos. De hecho, yo me planteaba cuáles son las tecnologías líderes en el año 2015. Es decir, de aquí a cuatro años, qué tecnologías vamos a tener en nuestros ordenadores, en nuestras casas, en nuestros teléfonos móviles, en nuestra vida diaria. En el año 2015 hay una fecha crítica, muy importante, que es el 21 de octubre de 2015. A ver si alguno de vosotros me sabe decir qué fecha es esta. No se acaba el calendario maya, no es una predicción del fin del mundo, ¿alguien lo sabe? No lo oigo. Ah, mira, tienes aquí un micrófono, perfecto. Se supone que los ordenadores llevan el tiempo que han pasado, los segundos que han pasado de 1990. Entonces, leí en la Wikipedia que había una fecha en la que esos segundos ya superaban la capacidad de almacenamiento de los ordenadores. Buen intento, pero no es eso. Os voy a dar una pista. A ver si ahora alguien lo sabe, aunque no se ve muy bien. La fecha arriba pone 21 de octubre del 2015. ¿Ya sí? Exactamente. Es el día que Martin McFly llega al futuro, el regreso al futuro 2. Y todos os imagináis la tecnología que hay en esos tiempos, con los coches que vuelan, con Martin McFly en un monopatín volador, los perros los llevaban sin cadena, con un sensor. Es decir, eso parece el futuro lejano de los coches que vuelan y realmente era el año 2015. Es decir, nos quedan cuatro años para llegar a esa fecha y parece poco probable que muchas de estas predicciones se cumplan. ¿A dónde voy con todo esto? Pues realmente que cuando nos ponemos a imaginar es muy fácil irse por las ramas y hacer cosas que no tienen ningún sentido. Yo lo que voy a intentar hoy no es hacer esto, sino hablar de cosas reales. Es decir, qué cosas se están cociendo, como decía al principio de mi presentación, en los laboratorios de Intel. Algunas saldrán en el futuro muy inmediato, otras serán en el futuro más lejano, pero sí son cosas reales que estamos trabajando y que van a estar en vuestros dispositivos, vuestros ordenadores y en vuestras vidas en el futuro. Bien, ¿qué son los Intel Labs? Los Intel Labs son la organización dentro de Intel que se dedica a pensar en el futuro. Es decir, donde estamos desarrollando los futuros procesadores, los futuros transistores, las futuras tecnologías de comunicación y cosas mucho más raras como ordenadores para niños, sensores para publicidad digital, reconocimientos de cara, reconocimientos de género, es decir, cosas bastante raras. Tenemos un montón de gente que está dedicándose a ello y que se dedica, como veis ahí, a hacer la investigación, creemos líder en la industria. Intel es una de las compañías que más invierte en investigación, y bueno, pues mucho el fruto de esa investigación es lo que se cuece en los Intel Labs que luego lo ponemos en nuestras tecnologías. Por ejemplo, en Barcelona, y luego os diré dónde están, pero en Barcelona hay un Intel Lab. Cuando estos empezaron a trabajar en el año 2001, empezaron a pensar cómo sería el procesador del año 2011. Es decir, lo que ahora tenemos, que llevamos en código, en clave Sandy Bridge, se empezó a desarrollar en los laboratorios de Barcelona, o parte de ello, no todo, pero una parte del procesador, se empezó a desarrollar en el año 2001. Es decir, van siempre entre 5 y 10 años en adelante y es donde realmente se desarrollan las tecnologías del futuro. También hacemos transferencias de tecnología dentro de los grupos de Intel y sobre todo hacemos acuerdos fundamentalmente con universidades para aprovechar no solo lo que tenemos dentro de Intel, sino también los mayores expertos en la materia de universidades para poder trabajar conjuntamente y realmente idear esas tecnologías del futuro. Como os decía, están por todo el mundo, hay uno en Barcelona, estos son los Intel Labs, hay otro que se llama Intel Labs Europe, que están en Europa, en Inglaterra, centro de Europa y también en Barcelona. En Barcelona hay uno de cada. Y luego hay un montón de centros asociados a universidades por todo el mundo, con más de mil personas a nivel mundial. Imaginaos lo que es tener a mil personas... Bueno, no sé qué ha pasado. Continúo. Imaginaos lo que es tener a más de mil personas dedicándose a ese investigar lo que va a haber dentro de 5, 10, 15 años. Bueno, en Intel pensamos que la innovación es clave para seguir evolucionando la plataforma PC y todas nuestras plataformas, con lo cual seguimos invirtiendo en estas tecnologías. Se dedican a un montón de cosas. Aquí tenéis algunos ejemplos. diseños, nuevos diseños de ordenadores, más centros de las personas, nuevas interfaces de usuario, experiencias más inmersivas, comunicaciones, gestión de energía, es uno de los temas claves, cómo hacer que los ordenadores cada vez consuman menos energía, seguridad, cloud computing, computación visual, gráficos mucho mejores, arquitecturas de muchos núcleos. Tenemos prototipos hasta con 80 núcleos. Ahora vuestros ordenadores tienen 4, 6, hasta 8. Tenemos arquitecturas con 80 núcleos ya funcionando en nuestros laboratorios. Y finalmente la fotónica y electrónica de silicio, que os contaré más adelante. La idea de mi presentación es contaros las que yo he pensado que son más interesantes y que van un poco a marcar los próximos años de la tecnología. Para empezar voy a empezar hablando de los transistores. ¿Todos sabéis lo que es un transistor? Supongo que sí. ¿De qué material está hecho el transistor? ¿Solo sabéis? Es muy parecido a lo que teníamos aquí en el suelo antes. Os voy a poner un pequeño vídeo que explica cómo se fabrican los transistores y cómo con los transistores construimos los chips, los microprocesadores que van en vuestros ordenadores. Bien, este no tiene sonido, con lo cual lo comentaré yo. La idea es cómo pasamos de la arena al silicio. El silicio es el nombre técnico de la arena de playa. Entonces realmente partimos de esa arena purificada. La arena tiene dos cualidades muy buenas. Una es que es buen semiconductor y la otra es que es muy barata porque es el material más abundante del planeta. Entonces esa arena... ¡Ay! Se me está estrobando el vídeo. Pero voy para atrás. A ver si ahora lo conseguimos. Está conectado. Como os decía, la arena se purifica y se licúa y se hacen lingotes. Se hace un lingote que es una especie de barril grande de silicio. Ahí no se está viendo muy bien, se está estropeando, ¿no? ¡Qué pena! Bien, eso que habéis visto ahí brevemente es un lingote de silicio. El lingote se corta y... No sé por qué está fallando esto. Bueno, peligros del directo. Bien, voy a abrirlo porque lo tengo aquí. A ver si así consigo que se vea mejor. A ver. Espero que aquí se vea mejor. No dentro del PowerPoint. Vale, aquí sí se ve bien. Bien, como os decía, la arena se licúa y eso lo transformamos en un lingote. Entonces el lingote sale, se purifica y se transforma en un lingote. El lingote lo que se hace es cortar las famosas obleas, que es lo que vamos a utilizar para transformar los ornadores. Se corta en robajas o obleas. Las obleas se pulen y sobre eso se construyen los transistores. Es un proceso que tarda, aquí lo vais a ver que es muy rápido, sobre esa oblea bien pulida se van a ir pintando los microprocesadores. Esto que se ve aquí muy rápido, realmente tarda entre 8 y 12 semanas. ¿Hay muchos de estos? Cada todo el rato. ¿Qué significa, por cierto? Nada. Luego me lo contáis, ¿no? Como veis, el microprocesador se va construyendo. Estas son las conexiones. Una vez que tenemos el transistor puesto en la oblea, lo que se hace es cortarlo. Se prueba cada uno de ellos y una vez que están probados, se ven que funcionan, se cortan los microprocesadores. Una vez que se cortan, se vuelven a probar y se pasa a otra fase, que es el ensamblado. Entonces, básicamente lo que hace es coger cada microprocesador y meterlo en su encapsulado, que es lo que veis externamente. Esta es la parte que no veis, cada procesador es más o menos como la uña de un dedo gordo y es muy finito. Eso lo que se hace es cubrirlo con un encapsulado para que disipe mejor el calor y sobre todo para que no se rompa, para que esté más protegido. Y esto es lo que finalmente veis si conectáis en vuestros ordenadores. Voy luego a mi presentación. Bien, esto lo hemos ido evolucionando y desde los primeros transistores, que la teoría era muy parecida, lo que hemos ido haciendo es reducir el tamaño de los transistores generación a generación. Prácticamente cada dos años reducimos el tamaño de los transistores y los vamos comprimiendo. Seguimos lo que llamamos la ley de Moore. Moore fue uno de nuestros fundadores y cuando empezó predijo una ley que decía que cada dos años, más o menos, se doblaría el número de transistores que podríamos poner en una oblea o, de otra forma, que el tamaño de los transistores se reduciría a la mitad. Entonces, lo hemos ido manteniendo durante los últimos 40 años y la idea es que lo sigamos manteniendo en el futuro. Como veis aquí, hasta el año 2009 tenemos bien definida la arquitectura que tenemos. Los actuales son en 32 nanómetros. Este año vamos a lanzar los primeros transistores en 22 nanómetros. Esto es un cambio bastante importante porque son los primeros transistores tridimensionales. Ahora os voy a contar en qué consiste este cambio en tridimensional. Hasta el año 2013, como veis ahí, tenemos perfectamente definido lo que vamos a hacer. Veremos qué es lo que pasa en el futuro. Entonces, voy a poner un vídeo en el que explico estos transistores tridimensionales que, como decía, no es lo que tenemos ahora mismo, es lo que lanzaremos a finales de este año y tendrán los ordenadores que lancemos durante todo el año que viene. Os voy a poner otro vídeo que espero que se vea bien. Hola, soy Mark Bohr, un profesor senior aquí en Intel. La mayoría de las personas conocen a Intel como manufacturer de microprocesor chips. Pero lo que no saben es que cada microprocesor moderno se construyó de millones o incluso millones de pequeños componentes electrónicos llamados transistores. Durante el tiempo, los transistores han estado creciendo más y más, en acuerdo con la ley de Moore. Bueno, no sé por qué me van los vídeos. Voy a pararlo, lo lanzo también. Hello, I'm Mark Bohr, a senior fellow here at Intel. Most people know Intel as a manufacturer of microprocesor chips. What they may not know is that each and every modern microprocesor is made up of millions or even billions of tiny electrical components called transistors. Over time, transistors have been getting smaller and smaller, in accordance with Moore's Law. Because of this, computing and communication devices continue to get smarter, faster, and more efficient. Keeping up with Moore's Law has never been exactly easy. For 22 nanometers, it became clear early on that continued shrinking was not going to give us the benefits we have come to expect without some radical redesign. I'm proud to say, after a decade of research, we've invented the solution. For the first time in history, the transistor has officially entered the third dimension. What exactly does a 3D transistor look like? Well, I'd love to show you. And in fact, there are more than a billion transistors on this single chip. Unfortunately, they are far too small to be seen with the naked eye. Which means there's only one way to do this. Mr. Director, I'm ready for my close-up. Okay, so now I'm 20,000 times smaller. And, just to give you some point of reference, this huge object off to my right, that's the chip I just dropped. And this large, unidentifiable object off to my left, that's a human hair. Approximately 100,000 nanometers in diameter. Believe it or not, I'm still far too large compared to a 22 nanometer transistor to give you a meaningful demonstration. So, here we go again. Okay, that's better. I'm now approximately 100 nanometers tall, or about 20 million times smaller than my actual size. At this scale, a human red blood cell would be about as tall as a five-story building. And I would be just the right size to demonstrate some of the attributes and functions of a single modern transistor. Like this one. For the last four decades, planar, or 2D, transistors have been at the core of transistor design and architecture. Here, we see a form of silicon that creates a stream through which electrons flow. The gate, which is made of metal over a high-k insulator, controls the flow of electricity in that stream. It acts as an ordinary switch, turning flow on and off. That is, if an ordinary switch had the ability to turn itself on and off over 100 billion times a second. Some key objectives in transistor design are to have as much current flowing as possible when in the on state, for performance. To have as close to zero current flowing when it is in the off state, to minimize power usage. And to switch very quickly between the two states, again, for performance. As transistors get ever smaller, one way to achieve this is to get tighter control by having the gate wrap around the channel as much as possible. This is Intel's new 3D transistor. With the 3D transistor's architecture, we replace the flat two-dimensional stream with one or more three-dimensional fins. The control is on all three sides of each fin, rather than just one, as in the planar transistor. We call this a tri-gate transistor, and its real advantage over planar is the ability to operate at lower voltage with lower leakage, providing an unprecedented combination of improved performance and energy efficiency. This breakthrough invention allows Intel to create transistors that are smaller, faster, and use less power than ever before, enabling a new generation of computing technology in every category, from the fastest supercomputers to the smallest handheld devices. So, that about wraps it up. All that's left is to just reverse the polarity on the shrink ray to bring me back to my normal side. Oh, boy. That's going to be a long walk home. Bien, creo que el video lo explica bastante bien y es un cambio realmente revolucionario, de los más grandes que hemos tenido en la historia de la electrónica integrada. Esto, como explicaba en el video, es un transistor plano de los que había hasta ahora y la corriente pasaba de la source al drain, de la fuente al sumidero, por la superficie. Lo que hemos hecho con los transistores tridimensionales es que la corriente pasa por un canal tridimensional, con lo cual es mucho más fácil de controlar, los voltajes son más bajos y las corrientes de fuga también son más bajos. Esto redunda en menor voltaje, es menor consumo, menor disipación de calor y mayor rendimiento. Esto que parece tan sencillo, pensar que lo estamos construyendo en algo que son 22 nanómetros. O sea, realmente, el virus de la gripe son 100 nanómetros, el pelo son, un pelo son mil nanómetros. O sea, realmente es una cosa, poder construir cosas en tres dimensiones y que funcionen en esa escala de tamaños, pues realmente es algo espectacular. Un procesador de las actuales tiene más de mil millones de estos transistores metidos en una superficie, como veis, que es prácticamente como la uña de un dedo gordo, con lo cual es realmente espectacular. Esto se mejora a la base de poner varias aletas, con lo cual el incremento de corriente es mayor y las prestaciones del procesador son incluso mayores. Esto lo anunciamos en el año 2001, yo ya lo anuncié en una rueda de prensa en el año 2001, o sea, 10 años después, lo hemos podido poner en práctica. O sea, esperamos que parte de las cosas que os cuente yo hoy, pues dentro de 5 o 10 años, también puedan estar en la realidad. Esto va a estar a finales de este año disponible ya en el mercado. ¿Después qué viene? Pues bueno, es difícil de saber hasta dónde vamos a poder seguir reduciendo esos nanómetros. Como veis ahí, después los 22, bien los 14, 10, 7 nanómetros, ¿qué hay más allá de los 7 nanómetros? 7 nanómetros son dos o tres niveles atómicos, es decir, realmente estamos empezando a llegar a los niveles físicos de poder hacer cosas cada vez más pequeñas. ¿Cómo van a ser los chips del futuro? Bueno, pues seguir con la analogía del cine, los que habéis visto Terminator, vendrá una máquina del futuro a matar a John Connor y cuando la destruyan, analizará esos chips y a partir de esos chips, al regalar los chips del futuro, quedarán lugar a Skylark. Bueno, esto es en la ficción, en la realidad lo que está haciendo Intel es investigar todas esas cosas que tenéis ahí con los chips tridimensionales, nuevas técnicas de litografía, luego nuevas interconexiones como los nanowires, nanotubos de carbono, tecnologías de memoria. Es decir, todavía no hemos dicho cómo van a ser los transistores del futuro, pero sí que estamos investigando dentro de nuestros laboratorios qué cosas son probablemente las que anunciamos ahora para que dentro de 10 años sean conformes los procesadores de esta década y de la que viene. Yo digo, tenemos bastante claro cómo son los procesadores hasta el año 2020, más o menos, en el futuro, pues ya veremos, ¿no? Qué nuevas cosas podemos sacar de nuestros laboratorios para seguir avanzando. Bien, los transistores son importantes para construir microprocesadores que son los corazones, los cerebros de los procesadores y de los PCs. Yo os he contado cómo van a ser los transistores del futuro, cómo va a ser el PC el futuro. El PC va a seguir evolucionando, esto es una buena muestra de que los PCs siguen más vivos que nunca y siguen evolucionando con nuevas tecnologías, nuevos factores de forma, nuevas funcionalidades. En el mundo de sobremesa seguiremos teniendo más rendimiento, con más núcleos y con más prestaciones. En el mundo del portátil es donde se va a dar un cambio más radical. De hecho, vamos a atender hacia máquinas cada vez más ligeras, cada vez más finas, con mejores prestaciones, pero con un factor de forma o con un formato cada vez más atractivo. Esto es lo que vamos a tener para después de verano, es decir, los primeros ordenadores cada vez más finos en un nuevo formato que ahora os diré como sea un nuevo tipo de sistemas. Pero la idea es ir más allá, la idea es ir a algo como esto. Es decir, que el ordenador estándar sea un ordenador de este tipo. No el ordenador más caro que tiene muy pocos, que cuesta muchísimo, como el que prácticamente hay una sola estantería, sino que el ordenador, digamos, de volumen, el que tiene la mayoría de la gente, sea algo parecido a esto. Y a este concepto, a este nuevo tipo de sistemas, lo hemos llamado Ultrabook. Para distinguirlo de los notebooks actuales o de los netbooks, que son otra cosa, le hemos sacado un nuevo concepto o un nuevo sistema o nombre de sistema que llamamos Ultrabook. Esto lo hemos anunciado en Taiwán en Computex prácticamente hace un mes. Y bueno, pues de momento lo que hemos dicho es el nombre que se va a llamar Ultrabook y hemos anunciado un poco el concepto. Es decir, un sistema muy finito, con un rendimiento muy bueno, seguro, con una larga duración de batería, con funcionalidades como el Instanton y que un poco conjugue las ventajas de un tablet actual con todo el rendimiento de un portátil de los normales. Pero metido en un factor de forma cada vez más pequeñito, con pantallas táctiles y bueno, pues que sea algo realmente atractivo. Y esto es el reto, conseguir que en los próximos dos años con las nuevas tecnologías que vamos a sacar los nuevos procesadores podamos llegar a este tipo de formatos. Es decir, formatos muy finos y que realmente sean mucho más atractivos para los usuarios. Y por aquí es por donde van los tiros en cuanto a portátiles. Por supuesto, vamos a seguir investigando en tecnologías de discos, en tecnologías de baterías, que es muy importante para conseguir esa duración de un día. En torno a las baterías hubiese sido otra tecnología que me parece muy interesante que es la posibilidad de transmitir energía sin cables. Esto es algo que anunciamos ya el año pasado realmente, pero es un sistema que permite transmitir energía de forma electromagnética sin cables. Entonces voy a poner otro vídeo, veremos si este funciona, lo tengo que también poner desde fuera. Aquí estamos de nuevo en el laboratorio de investigación de Intel en Seattle y aquí tenemos un proyecto que es de mis más favoritos. Este es un proyecto que tenemos ya un prototipo que funciona es para mandar electricidad de forma inalámbrica, como si fueran ondas de radio, igual, pero en vez de mandar ondas de radio pues mandamos electricidad de un sitio al otro usando estas bobinas de cobre. La manera en que funciona esta bobina de cobre manda ondas electromagnéticas a esta otra bobina de cobre que la recoge, las convierte en electricidad y después se enciende esta bombilla. La bombilla es de 60 vatios, o sea que ya podemos pasar toda esa energía y así ven cómo funciona. Cuando se llega una bobina a la otra, cuando se pone cerca se enciende, al separarlo se apaga. Es un sistema bien simple, al separarlo se apaga. Aquí no hay cable ninguno, como pueden ver, no hay truco ninguno, de verdad que funciona. Esta es como si fuera una antena que escucha la señal que viene de esta otra y al ponerlo cerca ahí funciona. Una bombilla de 60 vatios. La idea de lo que vamos a hacer con esto es reducir el tamaño para que podamos poner este tipo de bobina en la tapa de un laptop y después para cargar las pilas del laptop sin tener que enchufarlo a ningún sitio. O también lo podemos poner en un teléfono, o sea que imagínate en el futuro que estés escribiendo con tu laptop y cualquier dispositivo portátil que tengas en tu mochila, en tu bolsillo como el teléfono o una cámara o cualquier cosa así que tenga pilas recargables se pueden recargar con electricidad que le pasa del laptop a esos dispositivos sin tener que enchufarlo con cables ningunos. O sea que la idea es poder mandar electricidad sin cables ni nada. O sea que cuando tengas que enchufarte para cargar ni siquiera te tienes que enchufar. Y esa es una idea de los laboratorios de investigación de Intel. Bueno, creo que se ha entendido bastante bien el vídeo. Imaginaos lo que puede ser esto. Esto le queda un poquito más. No va a estar tan pronto pero sí en los próximos años. Llegar a tu mesa, dejas el ordenador en la mesa, el portátil y se carga. Pero dejas tus teléfonos móviles, tu cámara, cualquier dispositivo lo puedes cargar sin cables directamente simplemente poniéndolo cerca de esa antena emisora. Es totalmente seguro como veías pasa la mano por el medio es decir no hay nada que esté pasando por ahí no sé de qué a los pelos se han buscado ni nada sino que es totalmente seguro. Bien, os he hablado de los transistores, de las piecitas con las que hacemos los procesadores, de los ordenadores del futuro. Me queda una tercera pata que es cómo serán las comunicaciones del futuro. Es decir, empiezas el cuello de botella, los procesadores cada vez son más rápidos, las memorias son más rápidas, cómo son las interconexiones entre dispositivos y dentro de los dispositivos. Tenemos que conseguir que sean igual de rápidas y que evolucionen a la misma velocidad. La tecnología que estudia esas intercomunicaciones se llama la fotónica de silicio. Es decir, es cómo integrar comunicaciones ópticas dentro del silicio. Las comunicaciones ópticas por fibra llevan inventadas un montón de tiempo pero tenías una fibra óptica, un emisor láser y un receptor. Y eso era bastante costoso y caro de fabricar. Se nos ocurrió hace ya bastante tiempo porque si estamos integrando transistores y estamos construyendo cosas en tamaño de nanómetros, ¿por qué no construir un láser y un receptor metido en el silicio? Si pudiéramos hacer eso sería muchísimo más barato que toda la tecnología de láser y de diodos actuales. Y además nos permitiría convertir todas las comunicaciones dentro y fuera del ordenador en comunicaciones ópticas que son mucho más rápidas y más seguras y fiables que las comunicaciones por cable estándar. Todo esto es lo que se carga la fotónica de silicio. Llevamos investigando un montón. Lo primero que construimos fue fibra óptica dentro del silicio, luego construimos un emisor, luego un receptor y un modulador de forma que tenemos ya prácticamente todo el conjunto o toda la posibilidad de hacer conexiones ópticas construidas internamente en silicio. Esto que estaba en nuestros laboratorios investigándolo internamente ha dado fruto este año en el primer producto que se llama Thunderbolt. Thunderbolt era un proyecto interno que teníamos que se llamaba Lightpeak y que bueno pues conjuntamente con Apple hemos sacado un producto comercial que se llama Thunderbolt. Lo único que hemos cambiado diréis los que lo habéis visto el conector no es óptico bueno tú lo metes dentro de las conexiones ópticas pero realmente el conector es de cable es eléctrico. Lo que hemos hecho es la misma tecnología que teníamos con Lightpeak para abarretar la conexión la hemos convertido en un conector eléctrico pero es exactamente lo mismo que estamos investigando y que nosotros llamamos Lightpeak. La idea es poder tener una conexión de muy alta velocidad ahora mismo son de 10 gigabits por segundo dentro de cada link además cada link es bidireccional con lo que puedes llegar hasta 20 gigabits por segundo y puedes poner varios de estos links en paralelo para escalar y tener más velocidad. Ahora mismo es la conexión más rápida que puedes tener en un PC con lo cual puedes poner cualquier tipo de dispositivo de vídeo de almacenamiento cualquier periférico para poderlo conectar al PC. La otra cosa buena que tiene esta tecnología es que es multiprotocol es decir las conexiones que tenemos hasta ahora son o de vídeo o de almacenamiento o de entrada-salida esta es multiprotocol puedo poner por ejemplo el PCI Express que es el protocolo para conectarme con mis discos con el DisplayPort que es el protocolo para conectarme con mi pantalla los meto los dos por el mismo canuto es decir la idea es que podamos tener un solo conector que salga del PC y que de ahí se vaya a la pantalla a los discos a los periféricos a cualquier otro tipo de dispositivo es decir todos los protocolos van a poder ir por el mismo canuto que como decías de 10 gigabits por segundo y nos lo permite hacer si veis los PCs esos que os enseñaba antes que son tan finitos ahí no hay conector que quepa es decir no puedes tener un conector de audio un conector de vídeo un conector USB un conector Fireware porque no caben físicamente la idea es que este tipo de dispositivos van a tener una única salida y esa salida como veis en el gráfico va a conectarse a la pantalla va a conectarse a los discos duros va a conectarse al resto de dispositivos como decía esto está ya disponible en el mercado lo tienen los MacBooks de Apple y lo tendrán en distintos ordenadores durante finales de este año y el próximo año pero no nos vamos a quedar aquí como decía estos son 10 gigabits por segundo sino que tenemos ya un enlace probado que nos permite llegar a 50 gigabits por segundo es decir el siguiente paso de esto es un enlace este sí que es óptico que nos permite tener enlaces de 50 gigabits por segundo entonces esto ¿cómo funciona? tenemos un chip que además está integrado en el silicio lo construimos de la misma forma que construimos nuestros microprocesadores con lo cual es más barato va por una fibra óptica y llega a otro chip receptor que es capaz de recibir la señal y transcodificarla es decir esto lo tenemos ya construido y funcionando y nos permite llegar a velocidades de 50 gigabits por segundo pero no nos quedamos ahí 50 gigabits por segundo es lo que tenemos ahora mismo esto lo vamos a escalar a ir o poniendo 4 de estos links en paralelo 8 de estos links en paralelo perdón para llegar hasta 100 gigabits por segundo o escalarlo de 12,5 gigabits que son los actuales a 50 que es la figura que veis arriba a la derecha para llegar a 100 y esto lo escalaremos en el futuro para llegar hasta un terabit por segundo es decir tener conexiones estamos hablando de 10 gigabits que ya es muchísimo imaginaos lo que conseguiríamos con un terabit para que os hagáis un poco idea del orden de magnitud a 50 gigabits por segundo podríamos transmitir una película HD de alta calidad en un segundo es decir que imagina lo que es copiar de un disco duro antes pues tenéis un disco no tenéis que pasar a otro pues se tarda con la tecnología actual USB imaginaos lo que sería tardar pasar una película HD de un disco a otro en un segundo o 100 horas de música digital como es ahí o 1000 fotos de alta resolución o 45 millones de tweets pero cuando lleguemos al terabit por segundo que es lo que pone aquí se ve un poquito peor podríamos tener en un solo segundo pasar hasta 2 o 3 temporadas de una serie TV en alta definición o el contenido completo imaginaos lo que es hacer el backup completo de mi portátil en un segundo en otro disco adicional o una colección completa de música poderla pasar por ese link es decir a un terabit por segundo todo el contenido de la biblioteca del congreso de Estados Unidos lo podíamos copiar hacer un backup de eso en un minuto y medio es decir digamos la cantidad de información que podíamos llegar como os decía estamos en 10 gigabits por segundo ahora mismo pero pensando en llegar ya al terabit por segundo en los próximos tiempos bien la última cosa que os quería contar y para dejar un poquito de tiempo para preguntas es he hablado ya de los transistores de los ordenadores de las comunicaciones lo siguiente y con esto acabo es de las interfaces de usuario es decir esto está muy bien ordenadores que hacen cada vez más cosas pero los usuarios nos piden más rendimiento pero también más facilidad de utilización es decir no simplemente que vaya muy rápido y que lo puedan utilizar unos pocos sino que la informática esté disponible para todo el mundo y todo el mundo sea capaz de utilizar es decir que todos vosotros convivís con la tele informática y bueno pues estáis acostumbrados pero pensad en vuestras madres en gente que no está tan acostumbrada la idea es que esta informática la podamos acercar a más usuarios y esto es lo que se llama computación intuitiva de hecho dentro de Intel y en esos Intel Labs tenemos un grupo de gente rara diría yo que se llaman etnógrafos los etnógrafos se dedican a estudiar el comportamiento humano estos no son técnicos no saben transistores no saben ordenadores lo que saben es de cómo se comporta el ser humano y cómo reacciona frente a los estímulos es decir podemos saber si una interfaz es fácil de usar o si otra interfaz es muy dura y causa cierto rechazo por ejemplo han hecho un montón de trabajo en estudios sobre niños es decir cómo reaccionan los niños frente a la informática frente a los ordenadores y bueno pues hemos diseñado un ordenador que se llama Classmate PC es un ordenador para niños y tiene cosas pues como teclas que están adaptadas al tamaño de los dedos de los niños y otra cosa que hicieron por ejemplo son teclados que soportan el agua porque una cosa que descubrieron estudiando los niños es que uno de cada dos niños tira el vaso de agua encima del teclado y lo estropeaba bueno pues una de las cosas que dijeron bueno el teclado tiene que estar protegido y tiene que ser totalmente impermeable es decir están investigando nuevas interfaces de uso para las redes sociales es decir todo este boom que ha surgido ahora de las redes sociales y que está creciendo un poco sin control saber un poco por dónde va es decir cómo respondemos frente a las redes sociales y qué tipo de interfaces nos van a gustar más el futuro interfaces en 3D con avatares en 3D es decir ese tipo de cosas y tenemos un grupo bastante grande está liderado por una persona que se llama Genevieve Bell que es una señora que es la autoridad mundial en etnografía reconocida por todo el mundo bueno pues esa persona trabaja para Intel y se dedica simplemente a definir las interfaces del futuro estas interfaces lo que van a requerir son mejores gráficos es decir tenemos entornos cada vez más realistas el 3D pues prácticamente está ya en nuestras vidas aquí me estáis grabando ya en 3D la idea es que eso va a ser el futuro es decir las interfaces 3D con gráficos fotorrealistas con juegos que sean prácticamente con calidad de fotografía la calidad de ahora ya es espectacular pero queremos que tenga más calidad que sea calidad pues prácticamente realidad virtual que sea fácil crear esos contenidos en 3D y que bueno pues que los ordenadores sean capaces de gestionar todo ese contenido en tres dimensiones de una forma más fácil para eso se requieren gráficos que la potencia gráfica que esté dentro de los procesadores pues sea cada vez mayor nuestra generación actual de procesadores los gráficos ya van dentro del procesador en el mismo chip tenemos los núcleos de computación con el chip gráfico con lo cual el rendimiento se mejora mucho pero la idea es seguir mejorándolo para poder tener este tipo de prestaciones finalmente lo último otro en lo que estamos investigando son los sensores es decir la interacción con el ordenador tiene que ser mucho más fluida pero estamos muy acostumbrados al teclado y al ratón pero la idea es que poco a poco podamos ir llegando a otras interfaces de usuario mucho más intuitivas tenemos sensores durante el último día de la investigación que hicimos en Inter teníamos ya un espejo interactivo es decir era una cámara que te seguía los movimientos tenías un muñequito dentro de la pantalla tú te ibas moviendo y la cámara era capaz de reconocerte y saber tus movimientos y el muñequito que estaba dentro te seguía los movimientos y podías seguir sin ningún tipo de sensores te seguía y sabía lo que estabas haciendo otra tecnología que estamos investigando es la posibilidad de reconocimiento no tanto reconocimiento de la persona sino sí reconocimiento de si eres un hombre o una mujer si eres alto o si eres bajo si eres atlético si eres mayor o más joven para poder reconocerlo y se está utilizando mucho en publicidad digital tú llegas a un panel en el cual una cámara te ve y reconoce cosas y te pone la publicidad en función de lo que tú puedes querer si eres un hombre o un tipo de tecnología si eres una mujer o una persona más joven pues otro tipo de productos y esto lo hacen con tecnologías que es un sensor te reconoce tu cuerpo te lo analiza y es capaz de un poco investigar qué tipo de persona eres bien esto era lo último que os quería contar que voy a dejar 10 minutillos para que me podáis hacer preguntas la idea espero haberos podido transmitir pues que realmente lo que estamos intentando hacer es definir cómo será la tecnología del futuro que eso se está haciendo en nuestros laboratorios que tenemos personas que se dedican pues todo el tiempo todo su tiempo en investigar y en sacar estas nuevas tecnologías que muchas de ellas van a ver la luz como os decía a lo largo de este año otras en años sucesivos pero bueno sí que veáis un poco por dónde van los tiros de la informática tanto en ordenadores personales como en tecnología de fabricación como en otras cosas como en las comunicaciones esta era mi última slide no sé si tenéis alguna pregunta esto es un prototipo voy a repetir la pregunta me preguntaba sobre este vídeo que os he enseñado sobre la transmisión de energía sin cables cuál es la distancia máxima que se alcanza el vídeo era real es decir está grabado has visto cuando se alejaba una cosa del metro la botella se apagaba no sé qué tal se veía con esta proyección cuando la acercabas la bombilla se encendía ahora mismo está en ese rango de distancias está por debajo de un metro y ves también que las bobinas son muy grandes es decir eso es un prototipo en un laboratorio no sería algo que se pudiera llevar al mercado para venderlo la idea es reducir esas antenas esas bobinas para que sean más pequeñas y bueno la distancia tampoco se pretende que sea muy grande es decir que sea un lo que tienes que evitar por lo menos te evitas llevar el cargador que es bastante molesto tener que cargar con el cargador y luego con que sea una estancia inferior a un metro normalmente es suficiente no creo que tenga no sé exactamente hasta cuánto llega pero la idea no es que llegue más allá de un metro sino que sea por proximidad cuando tú te acerques se cargue y cuando te alejes pues se deja de cargar de todos modos es un prototipo esto nos tardaremos un poquito más todavía en verlo en la calle igual tienes que encenderlo no está encendido ahora que digo que lo ideal sería que ese prototipo que tú comentas que estuviera por ejemplo en una esquina de la habitación y tú con tu ordenador en el escritorio y se cargara mientras ¿sabes? o por ejemplo que estuviera es que no sé hasta qué tamaño podría llegar a podría llegar a tener pero por ejemplo llevarlo en la mochila y que tanto móvil como todo que llevarse a mano o se fuera cargando poco a poco bueno la bobina el emisor sí que tiene que estar conectado a la electricidad digamos lo tienes que tener enchufado y eso te transmite la energía por lo que me han contado es parecido a cuando los tenores y estas personas que tienen una voz muy aguda y son capaces de romper un cristal eso lo hace porque entran en resonancia sin entrar en muchos detalles técnicos porque tampoco yo no lo sé pero entran en resonancia y eso genera energía y esa energía es la que rompe el cristal entonces está basado en el mismo tipo de principio que tú emites una energía entra en resonancia con el receptor y eso genera energía la idea es que el emisor la antena sí que está conectado y que transmite la energía y el receptor es el que digamos no tiene cables entonces bueno ahí me imagino que habrá modelos que lo puedas poner en la mesa y al poner encima de la mesa se cargue habrá no sé exactamente cómo esto llegará al mercado de verdad pero bueno la idea es poderlo hacer ya me parece una tecnología bastante espectacular me da una pregunta aquí si puedes pasar el micrófono bueno hola sí quería preguntar se supone que Thunderbolt trabaja en una base si vosotros desarrollasteis Lightpeak con una tecnología de fibra óptica pero Thunderbolt no trabaja con luz habéis dicho entonces ¿qué es lo que utiliza para que alcance esa velocidad tan rápida? Thunderbolt originalmente se llamaba Lightpeak y cuando nosotros la desarrollamos era una tecnología óptica es decir estaba enmarcada dentro de los laboratorios de fotónica de silicio y era una tecnología que teníamos prevista para que fuera óptica es decir con un emisor láser con un cable de fibra óptica y con un receptor óptico cuando Apple vio esta tecnología le pareció muy interesante pero para que pudiéramos sacar del mercado de una forma efectiva sobre todo en coste es decir todavía las comunicaciones ópticas son un poquito más caras que las de cobre y sobre todo pues tienes que tener más cuidado a la hora de doblar los cables etcétera entonces cuando Apple vio esta tecnología lo que nos sugirió es trabajar conjuntamente para transformarla en una tecnología por cobre con un conector eléctrico y eso es lo que hemos hecho es decir Lightpeak hasta su nombre era LUT y lo hemos convertido con el mismo nombre en una tecnología es la misma tecnología de transmisión pero pasada a cobre con lo cual el conector es mucho más pequeñito y es más barato de fabricar sobre todo Otra pregunta Otra pregunta las conexiones que queréis hacer con Lightpeak es decir con luz queréis hacerla a nivel interno del ordenador o también extenderlo a los cables en este caso es decir por ejemplo la comunicación del chip con el procesador o salir a los periféricos Ahora mismo lo que os he enseñado yo aquí lo que está digamos más a corto plazo es publicación hacia fuera y es una muy buena pregunta la idea en el futuro es poderlo hacer también internamente es decir sabemos ya construir diodos emisores en silicio sabemos construir guías ópticas dentro del silicio y receptores e incluso moduladores que te permitan alcanzar más velocidad o sea sería en teoría posible que las comunicaciones en la placa base e incluso dentro del chip en un futuro pudieran ser ópticas ahora mismo no estamos ahí es decir las comunicaciones hacia afuera si van a ser es decir lo que vas a tener es un conector en el portátil o en el PC que hacia afuera puede ser óptico y va a ser conexión con periféricos y bueno el Thunderbolt en principio no es óptico es de eléctrico para llegar a 50 gigabits ahora mismo si haría falta que fuera óptico y va a ser hacia afuera en el futuro porque no podríamos tener dentro de la placa base conexiones ópticas y dentro del procesador ya sería un poquito más complicado pero por qué no es decir podría haberlas en el futuro ahora mismo son de cobre es decir cuando el vídeo que veíais cómo se construía el microchip toda la última fase son las interconexiones son una especie de puentes de cobre con las cuales se comunican los componentes dentro del procesador pero ahora mismo son metálicos pero podría ser en el futuro ¿más preguntas? que con el tema del Ultrabook si Intel ha desarrollado pues supongo que ha desarrollado todo o solo el tipo procesadores y demás porque claro el procesador lo podéis conseguir hacer muy fino pero también hay disqueteras hay discos duros que no son tan tan finos bueno lo que hemos anunciado es el concepto hemos dicho que vamos a tener un nuevo concepto de plataformas o de sistemas que es lo que vamos a llamar Thunderbolt y que además lo que vamos a intentar es que sea el grueso de lo que se vende en el mercado de los portátiles los ordenadores portátiles para eso por nuestra parte hace falta procesadores que sean más finitos que el encapsulado sea más pequeño que el consumo sea menor y que mantengamos ese buen rendimiento pero como tú bien has dicho para meter en un portátil hace falta tener en cuenta cosas como la carcasa es decir que te soportes una carcasa tan fina del aguante lo duro la memoria las comunicaciones las conexiones externas es decir todos los conectores que tenemos ahora mismo no cabrían en un dispositivo tan pequeño hay cosas como Thunderbolt van orientadas en ese sentido tener un solo conector que pongas en la parte de atrás y no tener que tener tantos conectores que ocupan mucho espacio las disqueteras y los CD-ROM son una buena pregunta probablemente no tengamos un CD-ROM que entre en ese dispositivo lo que vamos a decir nosotros es trabajar en ese concepto con los fabricantes porque al final Intel no va a hacer Ultrabooks lo que va a trabajar es con los fabricantes de ordenadores que todos conocéis para que ellos sean los que ofrezcan estos Ultrabooks para trabajar conjuntamente en ese concepto y conseguir hacerlo yo lo que preveo es que va a haber una amplia variedad de Ultrabooks si os acordáis unos años atrás cuando lanzamos el Netbook pues lanzamos el concepto y los primeros luego había una variedad muy grande pues de dispositivos con mayor pantalla con menor con interfaces táctiles o no lo mismo probablemente pase con los Ultrabooks que habrá un concepto una línea a seguir y luego pues multitud de modelos que se ajusten más o menos a ese modelo como os decía lo que acabamos de lanzar hemos dado muy poca información básicamente el nombre y la idea que tenemos detrás de ese concepto así que es verdad que tenemos los elementos y si ya veis las cosas que os cuento yo pues el Thunderbolt que es un solo conector muy pequeñito los transistores de 22 nanómetros que es ordenadores o procesadores más pequeñitos con menor consumo todo va orientado a esa miniaturización y a poder tener ese concepto lo lanzaremos probablemente durante este año los primeros modelos o ya veréis modelos durante este año con esta tecnología durante el año 2011 y 2012 es cuando realmente veremos el concepto más completo pero sí tenemos que trabajar con todo el mundo Hola a nivel de esto a partir de un determinado momento de aquí 15 años 20, 50 no sé ¿tenéis algún tipo de recurso invertido en pensar alguna otra tecnología que no esté basada ya en el transistor sino en otra cosa no sé por ejemplo algo biológico alguna cosa más molecular no sé alguna alternativa pensada futurista Dentro de esa parte que os decía que hasta el año 2013 lo tenemos definido a partir del año 2013 está no definido entonces estamos investigando en esa línea yo creo durante esta década es decir hasta el año 2020 tendremos una tecnología muy similar a la que tenemos ahora con avances porque el avance de los transistores tridimensionales es muy importante pero bueno no deja de estar basado en tecnología de silicio al final para construir un microprocesador lo que te hace falta es algo que actúe como un switch es decir algo que puede estar a uno o a cero y que sea controlable y que pueda construirse barato y que cambie de estado a mucha velocidad entonces eso justo es el transistor entonces el transistor cuando empezamos a investigar se descubrió que el silicio es un material que te permite construir esos transistores de una forma muy económica es un material barato como un semiconductor no es el mejor pero sí que es muy bueno puede haber otras cosas que sean mejores semiconductores pero que realmente son mucho más caras y bueno pues es la tecnología que se ha probado que nos ha permitido llegar hasta donde estamos ahora para el futuro estamos investigando un montón de cosas es decir nanotubos de carbono se habla bueno no solo nosotros esto está en las universidades ¿no? se habla de transistores ópticos he visto yo transistores moleculares cualquier cosa que pudiera mantener un uno y un cero de forma controlada que pudiera cambiar muy rápido y que sea barato de fabricar y que además sea pequeño que tú puedas poner millones o miles de millones de esos en un espacio muy pequeño en teoría valdría claro conseguir eso como te puedes imaginar es bastante complicado es decir el silicio va a ser realmente difícil de desbancar y va a ser difícil que en el futuro haya otras tecnologías que puedan reemplazar el silicio pero bueno Intel está investigando en ello realmente todo lo que pase de más allá de 10 años está en laboratorios en las cabezas de esta gente que está pensándolo y viendo por dónde va desde luego Intel está invirtiendo y bueno pues probablemente el transistor del futuro no sabemos qué será pero bueno lo digo yo que soy de Intel pero es muy probable que sea Intel el que lo desarrolle porque estamos en ese camino ¿no? es decir fuimos los primeros en lanzar transistores de 45 nanómetros hemos cambiado el aislante puerta a un material que llamamos high-case que es secreto pero que realmente ha cambiado totalmente las prestaciones solo lanzamos hace 4 años y cambió las prestaciones de los transistores somos los primeros en lanzar la tecnología de 22 nanómetros tridimensional bueno pues la idea es seguir un poco en esa línea de investigación sacar nuevas tecnologías y poder seguir con este camino es difícil saber qué va a haber en el futuro yo siempre cuento lo de Terminator porque realmente es que no sabemos qué va a pasar estamos mucho más allá y realmente es difícil saberlo con lo cual con esta bromita de Terminator suelo salir al paso ¿alguna pregunta más? si me podéis pasar el micrófono aquí adelante hola quería preguntarte sobre el socket 2011 si puedes adelantarnos un poco de fechas así más próximas de cuándo va a ser socket 2011 sí ¿a qué te refieres? el futuro socket de Intel el socket te refieres del procesador sí a los procesadores que lanzaremos este año sí vale para el lanzamiento de procesadores hace ya años que cambiamos nuestra política antes sacábamos los procesadores cuando querían los de marketing solíamos coger fechas tan buenas como el 6 de enero o el 15 de agosto es decir cuando todo el mundo está pendiente de ello entonces hace ya unos años decidimos sacar un modelo que llamamos TikTok que era un modelo determinista de cuándo íbamos a sacar los procesadores entonces el TikTok en inglés es el metrónomo el chisme este que hace TikTok y te marca una cadencia y lo que quería daría es que cada año vamos a sacar una nueva generación de procesadores entonces en un procesador lo que podemos cambiar son básicamente dos cosas o el tamaño de los transistores que es lo que os he contado aquí el tamaño de los transistores con el que construimos los microprocesadores o la microarquitectura es decir el diseño interno del procesador entonces cada año cambiamos una cosa u otra unos años cambiamos la microarquitectura el diseño de los procesadores el año siguiente reducimos el tamaño de los transistores luego volvemos a cambiar la microarquitectura volvemos a cambiar el tamaño de los transistores y así sucesivamente este año el 6 de enero lo que hemos lanzado es lo que llamamos Sandy Bridge que ha sido un TOC un cambio de microarquitectura y lo lanzamos el 6 de enero pasado durante este año lo que hemos anunciado es el lanzamiento de los primeros transistores de 22 nanómetros que sería lo siguiente Sandy Bridge está ahora en tecnología de 32 nanómetros lo siguiente sería coger ese diseño y pasarlo a 22 eso se llama Ibi Bridge es el nombre interno que le hemos dado a la tecnología y que anunciaremos probablemente a final de este año pero con disponibilidad de productos ya para el principio del año que viene es decir esto hasta finales de este año probablemente no hagamos ningún anuncio con Ibi Bridge si hemos dicho cosas por ejemplo todo este anuncio de 22 nanómetros eso es lo que va a llevar dentro Sandy Bridge que va a tener transistores de 22 nanómetros a nivel de microarquitectura no va a haber grandes cambios lo que toca ahora es una reducción de transistores lo que llamamos un TIC es decir reducir los transistores el siguiente cambio será para el año siguiente que es cuando en esa tecnología de 22 nanómetros volvamos a cambiar la microarquitectura cuando cambiamos la microarquitectura es cuando cambiamos el número de cores las interconexiones es decir cuando hacemos más cambios internos en el procesador cuando es un TIC una simple reducción ya es bastante pero ahí lo que conseguimos es hacer transistores más rápidos con lo cual subimos la frecuencia reducimos el consumo a veces incluimos más caché más núcleos pero no hay un cambio digamos demasiado grande en lo que es la estructura del microarquitectura ¿te referías a eso? entonces el nombre es Ibi Bridge y lo lanzaremos pues probablemente a principios del año que viene sí bueno sobre todo mi pregunta era porque mucha gente ahora quizá está pensando ¿hola? ¿hola? ¿se me oye? sí que mucha gente estará pensando si esperara Bulldozer de AMD que está a punto más o menos también o la nueva plataforma de Intel bueno nosotros nuestra nueva plataforma la hemos lanzado en enero es decir tenemos los procesadores Sandy Bridge en comercial lo hemos llamado segunda generación de los procesadores Intel Core el año pasado lanzamos los procesadores Intel Core Core i3 Core i5 y Core i7 este año lo hemos llamado segunda generación de los procesadores Intel Core tenemos Intel Core i3 i5 i7 pero de segunda generación esto es lo que llamamos internamente Sandy Bridge lleva en el mercado desde lo lanzamos en pero bueno realmente todavía estamos en esa rampa de introducción con lo cual digamos que tenemos producto recién lanzado el siguiente paso será nueva generación de los procesadores Core i3 i5 i7 con 22 nanometros pero ya os digo que no será durante este año sino más bien podemos tener algún anuncio a finales de año pero lo lanzaremos un año después vamos seguimos esta cadencia de más o menos de un año o sea que hola hola bueno te lo hago te lo hago o sea que a la la gama alta de Intel va a seguir siendo el socket 1155 hasta si te refieres a la gama más más alta los procesadores Stream Edition vale ahora te he entendido hola hola vale efectivamente cuando lanzamos Sandy Bridge lanzamos toda la gama excepto los procesadores Core i7 Stream Edition que son digamos la gama más alta entonces esa gama la vamos a renovar para finales de este año con procesadores con más núcleos y con no hemos dado todavía los detalles pero si que vamos a renovar esa gama de máximas prestaciones y de pues un poco de ir a a dar el máximo de rendimiento entonces eso si será para el último trimestre de este año no te había entendido la pregunta ahora sé por donde vas vale y luego quería preguntarte también si Intel lleva idea de entrar en el mercado de tarjetas gráficas de gama alta para competir con Ati o con NVIDIA no nuestra intención con los gráficos es poner gráficos integrados dentro del procesador es decir antes en la generación anterior iban ya dentro pero realmente eran dos chips teníamos un chip con los núcleos otro chip al lado con los gráficos en esta generación en Sandy Bridge ya los hemos fundido entonces el mismo chip el mismo microprocesador tiene los núcleos de ejecución los gráficos y la caché todos unidos por un anillo de alta velocidad y hacen que trabajen juntos tanto los gráficos como los núcleos de ejecución esto nos ha permitido incrementar las prestaciones gráficas un montón pero nuestra idea no es ir al máximo de prestaciones a convertir el top-end de las tarjetas sino a meter unos gráficos que sean buenos para casi todo el mundo si tú quieres tener las máximas prestaciones entonces sí que tienes que ir a algún tipo de tarjeta de Ati o de NVIDIA en el cual tienes las máximas prestaciones nunca ha sido nuestra intención en esos gráficos integrados ir al máximo pues sería muy costoso si ves los procesadores y sobre todo la potencia que consumen esos gráficos sería imposible integrarlo dentro de un solo chip junto con los núcleos de ejecución nuestro día es que sea buena para el 90 y tantos por ciento de la gente para la mayoría el que quiere las máximas prestaciones y sobre todo jugar etcétera pues sí que va a requerir esa tarjeta adicional pero yo diría que salvo en gráficos en tres dimensiones todo lo que es vídeo de alta definición los nuevos gráficos soportan hasta dos streams de vídeo de alta definición simultáneos y soportan ya emisión de vídeo en 3D es decir ya en 2D te darían todas las prestaciones necesarias o que cualquier usuario pueda requerir si quieres entrar en torno a 3D y juegos 3D ahí pues sí que se te puede quedar un poquito más corto pero no es nuestra intención entrar en ese mercado tuvimos un proyecto que se llamaba LabRaby que probablemente por eso viene tu pregunta tuvimos un proyecto en el cual investigamos cómo hacer una arquitectura multinúcleo que pudiera aplicarse a tarjetas de gráficos entonces bueno el proyecto se llevó a cabo y se decidió que en entornos gráficos realmente no nos daba tantas prestaciones sino a nuestro mercado sí que hemos orientado a sí mismo diseño a la computación de altas prestaciones es decir a poder tener tarjetas con coprocesadores para esos ordenadores que dan las máximas prestaciones poder tener un coprocesador para el cálculo de coma flotante es decir una aplicación que iba hacia los gráficos pero al final hemos decidido no sacar de tarjetas gráficas pero sí aprovechar ese desarrollo para sacar tarjetas aceleradores para servidores pero no vamos a tener tarjetas de alto de gama me he enrollado un montón para al final decirte que no ¿más preguntas? bueno pues si no hay más preguntas me he pasado un poquito de la hora también espero haber cubierto las expectativas y haberos dado una idea de realmente por dónde van los tiros y por dónde está investigando Intel los que estéis por aquí dentro de cinco años pues probablemente me podéis decir no se ha cumplido nada de lo que nos dijiste aquel día pero bueno es poco probable muchas gracias por estar aquí listo